...prácticas de la palmera. Con su hoja, Leonor sigue la tradición heredada de sus abuelos en la confección de objetos útiles o de adorno. José y su familia convierten la hoja de la palmera en escobas para blanquear o barrer. Y Ana, en un taller escuela, transmite a las niñas para que no desaparezca la antigua destreza en la confección del calado canario. Leonor, que venga a interrumpirlo un poquito, hombre. Es su trabajo. No importa. Que el material este, me gustaría preguntarle sobre lo que hace, sobre lo que utiliza para hacerle todo esto. ¿Este material cómo se llama? Palma. Palma, ¿no? ¿Y lo compra usted o se lo traen? Lo compro yo. ¿Sí? Digamos que esto es una medida de compra, esto. Esto se compra, sí señor, se compra por kilos. Por kilos, ¿no? ¿Cuánto vale el kilo de palma? 50 pisitos. Aquí debe haber muchas en Canarias, ¿no? Sí hay, pero como trabajar mucho también se gastan. Porque hacen escobas y hacen de todo. Ya. ¿Usted los objetos que hace de palma, esta tira tan larga, sirve para... Sirve para hacer los sombreros, para hacer esto y para hacer muchas cosas más. O sea, de la palma lo primero que hace usted es la tira, ¿no? La tira. Y después de la tira, a partir de ella ya hace todos los objetos, ¿no? Ya hace el dibujo, el bolso, lo que sea. Ya. ¿Esto da para vivir, Leonor? No. No da para vivir, sino para ayudar. Porque la palma es mi cara, ahora que ya uno ya que va a hacer. Ya. ¿Y estas flores, digamos que se las ha inventado usted? Sí, señor. Todo me lo he inventado yo. ¿Y estos sombreros, lo utiliza el campesino de aquí, el agricultor? No, no. Hago otros, que son, le llaman tomateros. Que no llevan el pico este, sino ya no. No llevan el pico. Pero el ala tan ancha, sí, ¿no? El ala un poquito menos. Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, para el trabajo. Eso casi para los turistas. Sí. Usted siempre se ha dedicado a esto, ¿no? Siempre he trabajado a Palma, siempre. ¿Y en su familia atrás? Mi padre, como le dije, trabajaba a la palma. Mi abuelo trabajaba a la palma. Y yo trabajo a la palma. ¿Y esa niña? Esta niña no trabaja a la palma, pero... Quiero que aprenda también, para cuando yo me vaya, que haya alguien que siga la tradición. Bueno, José, que venimos a hablar de su trabajo. ¿De lo que hace usted? Pues al día, haciendo cojitas, nos antetenemos. Y de la tarde, pues, un poco a la cuestión de echar a comer al malito. Porque este trabajo, luego, no, para no matar fijo en él. ¿Para no matar fijo en él? Claro, no, señor. Entonces, ya va con pajis. ¿Se hace usted muchas escobas al día? Sí, uno. Por supuesto, uno solo que lo hace, que son varios. Mujeres, niños, entonces se detiene todo. Lo que usted está haciendo ahora mismo, ¿cómo se llama? Esto se llama empuñando. Empuñando. ¿Y su señora...? Echando caosillas. Y mi hijo está reestrillando. Ya. ¿Cuántos cobran ustedes, José? Por esa... La escoba. ¿La escoba? Esta. Las escobas, estas son 12 pesetas. La repeta. ¿Usted las vende por lo que hay en la, no? Por lo que hay en la, sí, señor. ¿Ahí hay una escoba, esa, por ejemplo? Esa, esta vale desde dos lados, la escoba. A ver, vamos a echar esto por acá. Usted perdona que lo interrumpa, José, aquí en el trabajo, hombre, pero para ver esto ya hay. Esta vale desde dos lados, la escoba. Esa es blanca. Es mucho más fina que la otra, ¿no? Es más, medio más blanca. Sí, mejor material. Mejor material y más trabajo. Esto sirve para blanquear. Sí. En Andalucía hay muchas casas blanqueadas. Esta es para blanquear y para cuestión de albeo fin. ¿Y esta, aquella? Esta es para barrer. Más que más barrer, ¿no? Sí, esta es para barrer. No, pero este, pues, usted puede ser la misma casa, pero no está sin ese para barrer. ¿Sin el proceso que usted está aquí? Eso, este está ya cabecito. ¿Usted vive de esto, José? Vivo de esto porque ya no es donde va. Dos cablitas y haciendo escobas y entretenidos. ¿Y para pasar de esa palma a esta tan fina es el trabajo de su hijo, quizás? Eso, sí, señor. ¿A qué es el que está haciendo aquí? El que está haciendo aquí, señor. ¿Esas están ya muy finas, no? Esa es también ya otra cuestión ya de albear. Ahora, en un momentito. Ya. Pero voy a quedar un poquito más de trabajo. Ana, ¿el calado canario qué es? El calado canario es una tradición que no sé de dónde parte. Pero es una tradición de trabajo que ayuda mucho a los hogares aquí. ¿Aquí en Ingenio, en Las Palmas, hay mucho calado canario? Bueno, el calado por lo general se dedica aquí en Ingenio. Sí. O empezó aquí en Ingenio luego. Es más a la garganta. Sí. Ha pasado, pues también se hace algo en Fuerteventura, pero donde más se hace en el Ingenio. Sí. ¿Esta tela, digamos que es la...? Esta tela es la más aparente para trabajar. Puesto que es muy gruesa, el hilo es doble y se puede salir con más facilidad los hilos. Bueno, Ana, dime, ¿de qué se trata esto? ¿Esto se trata de bordar, o sea, de poner hilos o de quitar hilos? Bueno, se trata de quitar hilos y luego volverlo a poner, en distintas formas. Sí. Si se sacan los hilos, luego se hacen unas musarañas, un trabajo que depende del artista. O sea, de cada chica. De cada chica, de cada gusto. Esto no lo trabaja el hombre, ¿no? Lo trabaja la mujer. Bueno, si el hombre lo quiere trabajar en tiempos que había mucha necesidad de trabajo, el hombre también lo trabajaba. Pero claro, el hombre no se lo ha visto hasta ser sentado todo el día. Entonces, digamos que es la chica que lo trabaja quien hace el diseño, ¿no? Bueno, el diseño tenemos algo, pero todas son capaces de hacer una labor distinta. Sí. Por ejemplo, esta chica primera pequeñita que tenemos aquí, ¿qué hace? Pues esta hace una labor que se llama florentela. Es una de las más fáciles de todas. Luego entra esta, que le decimos corona, porque representa el punto de una corona. También este punto se inventó a causa de que hubo una equivocación al sacar los hilos. Pero se quedaba muy claro y entonces se inventó esto y ha quedado bonito y es un punto que se sigue haciendo. Ana, y a estas chicas, repetía lo de antes, ¿les enseñas tú a hacer esto? O sea, ¿les diriges de alguna manera o les deja libre libertad? Bueno, se dirige y cuando ya sean mayores tiene plena libertad. De momento se dirige a hacer el nudo, se dirige a hacer la forma, la técnica y ya después cada una es su artista. Esto tiene muchas facetas, ¿no? Sí, tiene pues, por lo general cuatro facetas. Cuatro facetas. ¿Cuáles son, Ana? Pues la primera, sacar los hilos, hacer el apreciado y hacer varios mostrarios con todas las telas. Luego ya después se empieza a hacer una pieza muy pequeña. Luego otra mayor, para que sepa, porque hay una cosa muy esencial. ¿Qué? Es que los agujeros queden todos iguales. Y entonces esta técnica tiene que partir de aquí hasta el centro para ir dándole a cada uno su tamaño. Una simetría total. Total. Exactamente. Bueno, y después de ese rojo pasamos allí al último. Bueno, ya este es un poco más importante, aunque es el... Más complicado, ¿no? Sí. Este es más complicado, porque este es el calado canario, el más fino, el más... que mundialmente se conoce por calado canario. Sí. Y este, para mí, es uno de los más productores. Aunque no está terminado porque está medio, pero es muy bueno. Ana, ¿y estas chicas que hay aquí, además de estar aquí aprendiendo, obtienen algún beneficio de su trabajo? Claro. ¿Cuánto tiempo que... De momento para que se ilusione, se le vende lo que se hace, aunque no esté muy bien hecho, pero, por ejemplo, cualquier persona que vea a una niña tan pequeña haciéndolo, prefiere pagar de estas manos. Y a veces pagar más que lo que vale y a veces pagar menos que lo que vale. Pero es todo para ella lo que hace. Ellas se benefician de su trabajo, ¿no? Ellas se benefician de su trabajo para que vayan animándose. Aparte de eso, van a la escuela y... Claro, es que unas vienen por la mañana y otras por la tarde, porque tienen que ir a la escuela. Es que ya no se necesita catetas en ningún sitio, no se podrían defender. La voz antigua es manufactura, es costumbre, o es danza o canción. Del clima tropical de las Canarias nos vamos a las heladas montañas de Hecho, en Huesca. Maruja es un personaje singular en sus entidades.